El Instituto Nacional Electoral ha declarado el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García con 10 votos a favor y uno en contra. El candidato celebró su victoria en las redes sociales aludiendo al ridículo que hiciera el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Regeneración Nacional. Almohadilla Última Aura tendrían que haber sumado 6.8 millones de pesos para rebasar el tope de 17 millones y quitarle el triunfo. www.t.co.b8fz9cpm6f.abnoticias.mx.abnoticias.x. En ese momento el candidato mostró una foto del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cuando era candidato de campaña para aludir a su situación y comentó que, sería ridículo e impensable que por ello se hubiera impugnado su triunfo. El nuevo senador agradeció al INE por darle la razón a su partido y por hacer valer los votos del pueblo de Nuevo León. Se comprometió a hacer un trabajo digno, sin rencores, incluso para sus críticos, pues dijo que sin ellos no podría crecer. Afirmó que la gente depositó su confianza en él y en su compañera Indira Kempice, arroba samuel-garcias si será senador por Nuevo León. El arroba en México lo confirma htps2.com.arra.t.co.arra.2coyat.tpic.twitter.com.arra.49x.0in. Nación 321, arroba nación 321, august 24, 2018. Samuel García, senador por Nuevo León, cuenta con dos doctorados en Derecho Fiscal y se ha declarado ferviente defensor del federalismo. Finalmente, confesó no haber estado solo en esta lucha y agradeció a su compadre y a la bancada de Movimiento Ciudadano que lo acompañaron en todo momento comprometiéndose a realizar un trabajo digno. Con información de Animal Político, El Financiero y Excelsior Foto, tomada del Facebook de Samuel García, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. El Financiero y Excelsior Foto, tomada del Facebook de Samuel García, anímate a comentar.